a ver que esto grave sí sí porque las gopro son delicadillas no van a ver como cualquier cosa no es que sea por ser gopro pero acordaros que la gopro tiene tres posiciones la de secuencial no foto secuencial foto y vídeo qué pasa que si al apagar le das un toque en vez de aguantar el botón de apagado o encendido en ver aguantarlo le da solo un toque se te queda te cambia de método de grabación lo mejor se te queda en fotos luego cuando tú le das al método rápido al kit al de arriba para grabar rápido que es darle y que grabe qué pasa que la enciende y graba automáticamente pues si las deja en fotos las que acaba porque no te graba nada vale entonces ahora está mostrando bueno yo no lo veo pero bueno está en vídeo no hay problema también bueno pues tiene que haber hecho el calentamiento pero como empiezo aquí a grabar y tal pues he hecho poco calentamiento así que casi me parece que el calentamiento lo voy a hacer aquí un poco vale vamos a hacer cuatro pasos por aquí un poco así ritmo flojo ahora me falta encender en la luz trasera ahora lo enciendo bueno pues el calentamiento simplemente le das como un poco de un tironcillo así al das otro poco ya le volvemos a otro tironcillo y así ya cuando digamos veis que la pierna ha cogido un poco como se calenta un poquito pues ya dice venga ya ya empiezo ya de grabo ya le doy al track y ya continúa normal ya todo seguido llevo la guerra un poco floja pero bueno ha parado de llover fantástico porque antes iba a salir pero se más hay un viaje con el coche no podía no podía al final salir tan pronto y bueno son las 10 de la noche o algo así pero antes yo vi nada o sea que me ha ido bien por un lado la mala faena tener que hacer un viaje con el coche y volver pero me ha ido bien porque ya no llueve que fantástico porque vamos en pantalón corto lleva trueno no lleva trueno pero ya me entendéis hace un poco de fresco no demasiado no me he traído debe empezar ya grabar y todo no me traído impermeable estos cortamientos solo porque aunque hubiera estado llovinando era muy flojo vale entonces si te metes el chubasquero ya lo que es impermeable no transpiras entonces no ya lo tengo probado que no voy cómodo entonces me cojo un cortamiento solo si llueve te calas un poco pero te calas tan poca cosa entre eso y la siguiente capa se te calienta el agua ya la humedad se te calienta la base evaporando con el sudor con el calor digamos corporal la base evaporando y no pasas frío en cambio transpiras un poco te permite seguir haciendo vale así que eso bueno pues venga corto aquí y vamos a empezar pero vamos a hacer otro trotecillo otro trotecillo un poquillo así bueno como veis voy bastante despacio flojo subida suave a 6 30 y y es eso esta semana la segunda semana empecemos la semana pasada en tener después de la lesión las dos lesiones entonces está en la segunda ya lunes de nuevos de anpasos siete días más el lunes pasado la subida se había que hacerlas andando algunas hay que estar andando algunas porque nos fiamos de hecho este sábado alguna subida ya lo habréis visto el vídeo si se ha publicado automático a las nueve y media me parece que lo publicaba la noche a las nueve bueno pues el sábado alguna cuesta ya le están dando porque no me fío vaya a romper gemelos entonces bueno esta semana según mis planes ya puedo subir corriendo todo ya sé que sea muy fuerte a la subida esto de asfalto estos son subidas muy flojas pues ya lo hacemos todo corriendo pero flojitos para no cargar la el plan que es hoy 10 o bici como bici sólo puede salir nada 20 minutos pues nada si no hubiera hecho bici un poco más una hora o algo así pero como no da la tiempo pues sólo puede estar 20 minutos así que me faltaba acabar el hacer algo más así que de bueno pues venga los días previstos de correr o bici como bici no lo hemos completado puedes correr así que 10k me tocan llevo calor me tocan 10k con 100 200 positivos salen aquí 200 creo que salen 10k 200 poquito y ya está lo que tenemos así que a echar la noche y ya está sentado un poco las manos un poco frías pero bueno ya se van calentando no hace aire y eso es una cosa buena así que vamos tirando material esto más que nada psicológico porque como iba a ser un poco con lluvia de noche sin haber cenado solo merendado un poco y son las 10 de la noche pues un poco como psicología poco así como voy preparado llevo llevo lo que es el soft flash soft flash y dos membrillos esto lo puedo hacer lo he hecho muchas veces sin nada pero hoy digamos para psicológicamente verte más animado venga me llevo el soft flash con un poco de isotónica que son cuatro haciendo que va a 400 es de 500 200 ml un vaso un vaso isotónica llevo y dos membrillos que en principio yo creo que no cogeré uno creo yo pero bueno si aquello que te quieres animar venga da la energía energía pues pues cogeré los dos pero bueno casi no hay hueco de meterlo en 10 kilómetros los dos vale venga ahora recogeremos la carretera muy poquito a trozo y ya nos vamos a atravesar el pueblo aquí paredes atravesarlo por ahí un poco como de punta a punta pero por las afueras por el ensanche que se llama hay que por aquí porque las las aceras son trampas mortales y las aceras entre que tiene ya sabéis ser piedras zócalos que están levantados los perros los palos en los perros que se te asoman ladrando aquí que te asoman la cabeza son una trampa mortal las aceras aquí en las urbanizaciones entonces ya te digo te estrellas porque tropiezas con una acera que está mal puesta que está levantada o una raíz que ha levantado entonces hay que al final todo el mundo cuando pasea cuando corre va pegado al lado al lateral pero por la carretera porque es que la acera te matas te mata o te sale un perro de golpe de la valla a ver a cuánto vamos vamos a 535 ahora mismo dice 535 aquí quedará el semáforo vamos a darle aunque si no viene nadie pues sería un poco tonto pero bueno vamos a hacer las cosas bien que no me digan luego oye ya está ya lo tengo verde que no te vaya a tener un problema encima por tonto de que no apretar el semáforo sabes para que se te ponga verde bueno este es el paso es paso de ir haciendo conservador que no revienta gemelos ni nada que no te asfixia hoy es el día de recuperación contar que el sábado fue la tirada larga entre comillas el sábado fue la tirada larga entre comillas que fueron 20 me da tiempo aquí no hay paso cebra aquí sí que tienes que usar o cruzar cuando no vengan pues eso hice 20 el sábado así que domingo recuperación y lunes un entreno de 6 casas en lo normal 6 7 casas y martes unos 10 casas un poco sería lo habitual y además lo hacemos por la noche pues digamos que de horas entre el entreno de sábado que fue por la mañana a qué hora fue y fue tarde empezar a las 11 por ahí cabela una me parece 11 a 1 o algo así bueno pues como digamos el entreno fue de mañanas y ahora el tramo de noche pues ya pasa un poco más de horas entonces nos podemos permitir hacer 10 tranquilos en vez de 6 o 7 por la mañana aún decir porque es por la noche bueno vamos cómodos aquí pasa lo mismo aquí te vienes a la acera pero quedar con mucho ojo porque en cualquier momento tienes la acera con un salto y con un salto te tropiezas y te estrellas así que hay que andar con ojo y hoy todavía que hay luz porque los otros días no teníamos luz estaban apagadas estas fragas me voy a salir de aquí me voy a poner el borde este de fuera mientras no venga nadie yo un pequeño frontal y yo en el bolsillo pues sigue sin luz que digo han puesto luz no nos seguimos con la luz apagada ya me extrañaba no me veréis casi pero bueno venga nos subimos que viene un coche por aquí que es liso que ya te digo es que eso es una trampa mortal no ves para mi otro coche venga ahora ya pasamos a la zona que hay luces y ya tenemos luz vamos a cruzarnos a este lado llevo mi musiquilla progresiva super guay bueno voy a parar un poquito que si no se va a hacer el vídeo muy largo me voy a aflojar un poquito para un poco la grabación ahora cogemos ya lo que es el ensanche de paredes pegado a los campos y por ahí vamos a intentar ir lo más pegado a los campos posible pero por asfalto ahora nos cruzamos al otro lado veis las aceras aquí ya te digo entre las pendientes de tal o que tienes ahí levantado un trozo tienes que ir con mi loco si no te estrellas y más algún día mojado que no se ve mirar esto es la vamos a pasar por la acera para que veáis te encuentras aquí una andonada no la veis pero bueno aquí una andonada los árboles las far... las... 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 papeleras el otro árbol aquí en medio otro desnivel aquí que hace subida a bajada aquí demasiado que no hay mucho salto si tienes suerte que no tienes ningún perro que te sale justo cuando estás aquí pegado que haces guau 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 de golpe y te cagas que no te lo esperas bueno esta hora es muy buena para entrenar porque a partir de eso las 10 ya ha plegado todo el mundo entonces bueno sí que quedan algunos coches que tienen que plegar digamos que llegan a las 10 y media a casa por ahí sí que no encuentras algunos coches pero ya son muy pocos es una hora muy buena para entrenar esta no tienes tantos coches por aquí lo que es por el asfalto por la montaña sería indiferente a ver 5.40 más o menos 5.25 bueno esto oscila un poco 5.30 5.35 es el ritmo que estamos más o menos llevando y haciendo ahora cogemos aquí a la derecha por aquí bueno ya estamos volviendo pero 29 minutos es lo que he tardado en los 5 kilómetros vale tranquilito aquí ya hay más luz mira ahora veis el camino vais a ver el camino pero al revés bueno se han pasado rápido bueno para vosotros se os han pasado un poco más rápido porque no he grabado todo no he grabado todo diréis y para qué llevan la gorra mirad, la gorra tiene dos funciones una es que si llueve no te caen los ojos otra es que de día no te da el sol no te deslumbra es mejor que la gafas la gafas te sigue deslumbrando el sol más flojo pero sigue tocando el sol en los ojos aunque más flojo, en cambio la gorra no la gorra te quita todo el deslumbre total porque cuando entra el sol de lado de allí te pones así un poco, te la colocas un poco de lado y te quitas y ya no te deslumbra cuando es zona técnica de montaña es muy importante que no te deslumbre nada con las gafas no se consigue el mismo efecto no es igual, es peor vale y la otra razón todo esto son leds todo lo que veis aquí todas las farolas son leds si yo voy sin la gorra los leds me entran en los ojos cada vez que paso bajo una farola cambio, si llevo gorra los leds no me dan en los ojos ahí está la diferencia por eso aunque sea de noche sigo llevando gorra aunque a lo mejor no llueva o no haga falta no haga falta me quita la luz jodida mala perjudicial de los leds vale sí que esa es la razón de llevar siempre gorra pero hay gorra abierta también hay que decirlo yo gorra cerrada no sé llevarla mira gorra abierta yo gorra cerrada me da calor tengo la suerte que me queda pelo y entonces no me quemo entonces ya puedo hacer todo el shock que quiera que yo no me voy a quemar por arriba porque hay tanta capa entre las lanas y todo que no es imposible no te quemas y luego el pelo largo te quita la quemada del cuello pasa igual el cuello no te lo quemas porque todo ese pelo te tapa el cuello no te quemas y más cosas al principio yo ya llevo 5 años no lo consigo el pelo largo y al principio yo pensaba que me daría mucha calor en verano no yo me he acostumbrado quizás sea una sensación pero no noto ninguna calor ninguna calor extra por decir hostia este pelo que calor me da no, no lo noto y ya puedo hacer lo grado que quiera pasa de calor como todo el mundo pero que no noto especialmente que me suda el cuello de las lanas aquí del pelo que me toca el cuello no yo no lo noto será acostumbrarse quizás bueno rimete 6.20 estaba marcando debe ser un momento que ha mirado así 6.20 no podría ir un poco más rápido la marca 5.45 esto va como sale como le sale oscila un poco no es muy estable lo que es la medición de la de la velocidad a tiempo real no es muy estable oscila vamos a ir estables ahora lo miraremos ahora estoy todo el rato estable es un poco hacia arriba vamos a ver cómo voy 5.25 esto ya me lo creo más pero 6.20 ¿de dónde vas? 6.20 como no vi ningún coche veis no hay coche a la vista ningún coche a la vista vamos además en contradirección por lo tanto lo vemos que es muy recomendable ir siempre en contra porque si por ciudad te metes a favor no lo ve y te están apretando por detrás y te pueden pillar si lo ves de cerca si lo ves de frente te metes a la acera te apartas lo que sea entonces en ciudad yo por lo menos siempre intento ir en contra de dirección del sentido de la calle cuando voy corriendo claro con bici no puedes no puedes ir al revés tienes que ir igual entranos chino chano ¿cómo lo veis? debo estar a punto se me ha pasado el kilómetro 6 no he visto cuánto iba llevo 6.100 aquí es ligeramente hacia arriba muy poquito pero hay un poquito de subida a ver si enciendo la luz que luego hay un tramito si la llevo un poco preparada bueno como veis no alumbra mucho pero bueno aquí no hace falta demasiado hay farolas pero bueno para ver un tramo aquel tramo que están las farolas apagadas lo necesitaré vamos por fuera de la acera porque al final la acera es muy problemática si no vienen coches aquí como ven contra de dirección los veo ya no hay nada hasta ahora ya no hay nadie ve todo campos lateral este campos bueno yo vuelvo a ir un poco un poco ordenado es que con la cámara en la mano sacar guardar el frontal sacar la isotónica de aquí del bolsillo delantero para beber con la mano ocupada pierde un poco de velocidad normal pero quiero decir que se pierde un poco porque la llevas en el bolsillo como se consigue esto no perder con la mochila si vas con la si llevas mochila pierde menos tiempo porque haces así y ya está te enganchas chupas y ya está cambio en la otra que pasa que la llevas aquí tienes que sacarla luego necesitas las dos manos para enrollarla un poco abrir la puerta del bolsillo que es elástico meterla estirarla colocarla digamos en orden y volver a cerrar el bolsillo un poco la por encima para que no se caiga eso hace que pierdas un poco de ritmo no mucho pero si fuera para carrera si se nota pero bueno hay que ver también si la mochila también tiene un pequeño peso hay que ver realmente que es lo que necesitas pero vamos cualquier carrera necesitas mochila si llevas mochila ligera pequeñas y ultra ligera cualquier carrera te pide vamos a hacer las cosas bien vamos a perder media 5.55 vale ya lo tenemos verde cualquier mochila o sea cualquier carrera al final te pide mochila porque incluso una media maratón al final valora si dices media maratón de montaña valora si dices mochila ultra ligera con la isotónica a 200 ml de agua 200 ml de isotónica es muy poco hay el softflash ya me están latrando los perros eso o pararte en el avituallamiento al final yo casi prefiero mochila cojo cuando me da la gana y lo que yo llevo preparado en la proporción que yo quiero la isotónica y mi isotónica de mi marca de lo que yo use que yo uso metodestrina granera y fructos será lo sabéis entonces yo si valoro me paro en el avituallamiento para coger algo o puedo llevarlo hay que verlo hay que mirar la equivalente y decir que me compensa más pero prefiero lo mío que sé que me va a sentar bien y lo cojo en el momento que yo quiero cambio un un avituallamiento lo coges cuando está el avituallamiento en el 5 en el 10 cuando toque y tú eliges cuando bueno hoy ya todo esto se puede subir trotando flojo para no no joder el gemelo trotando flojito se puede hacer todo vale que ya te digo yo el último día esta es floja pero hay que inclinar un poco más la subí me parece yo diría que la subí andando no me acuerdo porque como hay aquí he venido tantas veces a entrenar esta ruta pero bueno creo que sí que la subí un poco andando hay que inclinar un poco más allá arriba hoy la vamos a hacer todo corriendo pero flojo no es el pulso que llevo la verdad no lo miro todo el rato ve a ver ahora como voy a ver 146 146 134 de media super flojo 146 instantáneo y hablando vamos bien aquí flojito para no tocar el gemelo mucho con suavidad esto ya no lo veo ahora a cuánto iba de ritmo 7 por ahí que se vea un poco más bueno como lo veis se os hacen paseos se os hacen a menos los 10k o no como lo veis bueno yo ya más o menos los tengo un poco asumidos más o menos bueno te he hecho la idea bastante hay que grabar un poco para adelante aquí ya se acaba la subida ahora bajada y luego vuelta a subir ya llegando a casa pero en este momento tenemos un tramo que es bajada mira ahora viene la policía pero bueno no no vienen para acá una vez me pararon porque una vez me pararon porque voy a cruzar por aquí son parados para verme pues ahora dirán ¿este hombre qué hace? ¿este hombre qué hace? pero son los Mossos ahora que pienso son en la policía creo que son los Mossos bueno lo mismo vienen ya lo veréis bueno pues una vez me pararon porque vieron que me di la vuelta ellos se asomaban por la punta y yo me di la vuelta y dijeron hola tal 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 así como para decir hola con diciendo párate ¿no? y y que era y digo bueno pues me paré y era eso que les había sido sospechoso ya lo expliqué les había salido sospechoso que que dice claro es que nos has visto y te has dado la vuelta digo claro es que estoy haciendo serie de cuestas claro que era así estoy haciendo serie de cuestas y y claro el punto de vuelta es ahí no puedo seguir más el punto más bajo y ahí ya me vuelvo a subir otra vez para arriba ya está se han parado hoy para ver quién era yo pero bueno parece que que ya han visto a un corredor tonto que está corriendo como un loco y han dicho venga lo dejamos creo que llevo la luz trasera encendida creo que sí bueno no es que sea obligatorio aquí corriendo pero bueno es una cosa que si puede ser que llevarla bueno ¿cómo van los 10K? ¿lo lleváis bien o qué? ¿cómo lo lleváis? 133 pulsaciones instantáneas 134 de media como es para abajo vamos flojos vamos a meterlos por aquí por la acera mientras se pueda que este trozo es amplio esta acera sí que es amplia no hay obstáculos ni árboles aquí hay que bajar despacio pero cuando estás bien le puedes meter zapatillas aquí se le puede meter que ya digamos para acabar y hacer buen tiempo ya me entendéis buena media pero ahora como vamos en plan plan light pues nada despacito bueno 127 pulsaciones a ver voy a pasar por este lado de fuera porque tengo unos árboles estrechos y la acera un poco mala era aire que haya agua del árbol pero era aire no era que lloviera venga esta ya casi es la última subida esta ya es casi la última subida que es floja esta es floja la se puede hacer muy cómodamente muy bien muy ordenado muy bien subimos a la acera simplemente a ir haciendo aquí es donde yo compruebo normalmente si estoy bien o no porque tiene la suficiente pendiente como para tener que forzarte un poco pero no es mucha es decir puedes darle y aquí es donde yo veo después del entreno que toque los kilómetros que sea es donde veo como estoy digo vale estoy fino o no estoy fino depende como llegue de pulmón a la subida este como la puedo afrontar yo ya veo como estoy hoy no lo puedo ver porque vamos flojos y no no estamos rindiendo no estamos probando no estamos probando la máquina estamos suaves simplemente a ir haciendo hoy reservar como van los 10 van bien vais a decir que te hemos pesado los 10 como llováis los 10 ¿los lleváis bien o lo habéis cansado o no? yo tampoco yo tampoco llueve bien bueno seguimos subiendo ahora ya una subida muy suave este da muy suave muy suave y luego ya bajada que musiquilla llevo progresiva y constante va muy bien para entrenar no te agobia y te va metiendo ritmo es un poco más floja que el Terno parecía un Terno pero un poco más un poquito más flojo y con más música el Terno es más simple y este tiene más melodías y más está más elaborado que el Terno un poco más tranquilo pues ya deben ser las 11 o por ahí 11 y pico de la noche pero bueno bien no he pasado frío ni en las manos quisiera aquí casi casi un poco de calor pero bueno a ver cómo vamos 153 de pulso eso es lo que me queda de la subida ahora aquí ya cae como veis como veis no acelero yo cuando estoy bien aquí le aprieto porque estoy acabando entonces le puedes apretar un poco para mejorar la media pero como no puedo debo reservarme pues hay que hacer los deberes que es ir tranquilo y es como un poco aburrido porque tienes que decir bueno simplemente acaba simplemente corre pero hay que hacer las cosas bien porque si no luego lo paga uno ya lo habéis visto cualquier error te lesionas bueno vamos a ver cómo vamos de media y eso o bueno paramos ahí ya está que lo digo a ver cómo queda mira ahora he hecho los 10 5.52 este último kilómetro contando que mucha parte del kit de este kilómetro de la subida no está tan mal 140 pulsaciones ya llevo 10K pues venga aquí paramos venga vamos a ver cómo me voy a poner esto un poco más corto para que se vea mejor puedo intentar grabar un poco mejor vamos a ver a ver ahora me estará bajando la media pero las 11 y 20 mira la media ajusta a 6 ahora cambiará porque voy andando pero bueno 14 es lo que llegó al ritmo madre mía bueno a 6 desnivel 160 positivos vale fijaros esto es un error 176 de pulso ¿dónde vas? si hace un momento os he dicho que estaba a 140 bueno venga lo pauro paro el entreno y vamos a ver venga es una hora un minuto guardar y a ver qué me dice un poco 2,3 1,8 bueno eso es por el error de las 165 pulsaciones que en algún momento las ve mira recuperación 13 horas es un entreno pequeñito 13 horas de recuperación y qué más ya está vale hecho bueno pues eso es lo que tenemos vale pues esto ha sido todo amigos nos vamos aquí mira ahora está lloviendo es muy fino es como mira pero no sé si se aprecia ¿lo veis? yo creo que se ve no sé si se ve aquí se ve un poquito esta lluvia gusta porque es tan fina es como como nievecilla como polvo nieve no sé si se aprecia pero bueno ¿ves? esta gusta esta refresca casi no te va a no te va a calar ¿vale? y te va en la cara y esta está bien ¿ves? me pasan los coches sobre la luz da igual venga nos dejamos aquí chicos hasta próxima treno lunes hecho espero que vosotros también hayáis entrenado venga un saludo leo leo